Entonces dime en que quedamos, la seguimos o la paramos Dime de lo que hablamos, juntos nos conectamos y analizamos de lo que pasamos En esto que me metí que no puedo salir, siento que lo intento, lo retengo Pero me domino por el mismo pensamiento, ni por más hablar, nada por lograr Quisiera despertar a otro nuevo ambiente, esté consciente en la mente Y no hago nada al respecto y me miro al espejo, tan solo un mediamento Quisiera parar el tiempo solo por un momento, así no cargar con esto Que hoy en día me comen por dentro, pero sigo batallando, por hoy ando caminando Voy pensando como le hago para dejarlo, olvidado, consumado en el vacío de la nada Aventado y miro para arriba, sé que es la salida, solo es que se lo pida con el corazón Y no ser, participe de esa maldición, cada día que yo me despierto Solo en mi cama yo me siento y me digo que no es cierto, me siento impaciente Como poco a poco de mí se fue adueñando, ya no duermo tranquilo Por dicha sigo vivo, para darme cuenta del error que he cometido Vengo y miro para afuera, solo hay mucha demencia Vengo y miro para adentro, encuentro sentimientos oprimidos Me pido el auxilio con una incierta voz que me dice Avanza, nivela la balanza, que con ella todo aguanta Eso es yo y yo En un pensamiento positivo Eso es yo y yo Pensando que por ya yo vivo Hace más de un año a mí me secuestraron por maldad En un cuarto me golpearon, yo no hubo lo que pasaba Más duro me golpeaba, hasta el punto de llegar a desangrar Me dejaron inconsciente en una calle Pero Dios el grande me mandó su ángel para rescatarme Cuando me desperté Yo miré una bella persona que me dijo que me vio por su zona maltratado Y en su carro me trajo al hospital Después de un par de días me curaron las heridas Y al fin de reposar mi angelito paró de respirar Como loco me solté llorar Entonces comprendí que ya te siento antes de algunas cosas que pasen Que se hace bien, a él le satisface Ponle tu confianza, pase lo que pase Él sabe lo que haces Y aún le agradezco salir de mucho infierno Aunque aún me atormento con muchos pensamientos Pero ya no para de ayudar Para olvidar con una nueva vibra Empezar en cada día al despertar Y en lo natural buscar el bienestar medicinal Para curar heridas sobre vidas Que te siga lastimando no vale la pena Cálmate y espera Que esto es el comienzo de tu despertar Con el más allá Donde ya gobernará Para siempre vivirás Y mi mitad te faltará Nada Eso es yo y yo Yo y yo Eso es yo y yo Sí 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 Sí